Hola chicos, soy Echema, estoy acá en el boliche y ahorita voy a tirar para que sepas, si verdad, estoy acá en el boliche, ahí estoy yo y ahorita tiro para que vean, ok, ahorita, ahorita, bueno, gracias por los suscriptores y feliz año nuevo, bueno, ya lo dije en Flying Talk, Panamá y sorry por eso, si, feliz año nuevo y chao, si, más tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.